Hola amigos, bienvenidos a la segunda entrega de este juego. Cierto, interesante y útil. Ya sabéis en qué consiste. Cinco afirmaciones, cuatro de ellas son ciertas, una es falsa. ¿Cuál es la falsa? Eso es lo que tú tienes que adivinar. Vamos con las afirmaciones. Es posible abrir una botella de cerveza con un sujetador. Sujetador, botella de cerveza, hablando sobre cosas útiles, ¿voy a poder crear magia para ti o no? Lo vamos a probar. Después de una conversación con una mujer atractiva, los hombres son menos capaces de desarrollar tareas mentales. Una afirmación muy larga que no necesita de mayor explicación. ¿Es esto cierto o es la falsa? Es imposible romper un huevo apretando desde los extremos. Y también lo vamos a probar. Huevo. Fuerza demoledora. Y ya tengo cubierta con una toalla el teclado de la computadora por lo que pueda pasar. Puedes bloquear las cosquillas. Las cosquillas que alguien pueda hacerte. No cuando alguien te toca con una plumita, no. Sino cuando te hacen cosquillas, otra persona... Hay una manera sencilla de bloquear esas cosquillas. Sencilla. No dándole un guantazo para que se quede quieto, ¿no? Muy sencilla. Fácil. ¿Cierto o no? Y última afirmación. El llanto de los bebés es diferente entre países. O dicho de otra manera. Bebés de diferentes nacionalidades lloran de maneras diferentes. Un bebé francés llora diferente a un bebé alemán. ¿Cierto o no? Repasamos rápidamente las cinco afirmaciones. Es posible abrir una botella de cerveza con un sujetador. Después de una conversación con una mujer atractiva, los hombres son menos capaces de desarrollar tareas mentales. Es imposible romper un huevo apretando desde los extremos. Puedes bloquear las cosquillas. El llanto de los bebés es diferente entre países. Ahora te doy diez segundos para que tú escojas. Este es el momento en que tú escoges cuál es la afirmación falsa. Hazlo. Y ahora, ya sabes, voy desvelándote las afirmaciones cierta una tras otra para que caso de que te equivocases, puedas volver a escoger entre las afirmaciones restantes y pruebes suerte de nuevo. Vamos con la primera afirmación cierta. La número cinco. Por donde acabé, empiezo. El llanto de los bebés es diferente entre países. Es cierto. El idioma nativo de un bebé afecta los sonidos que hace. Los patrones de entonación que el bebé oye a su alrededor configuran los sonidos que emite. Incluso cuando está en el vientre de la madre, el bebé ya está oyendo entonaciones y melodías, algunas de las cuales memoriza. Así que cuando el bebé nace, ya hay patrones de entonación establecidos y memorizados que reproduce en su llanto. Y así, por ejemplo, un bebé francés llora con una entonación hacia arriba, mientras que un bebé alemán produce una melodía decreciente desde un tono más alto a un tono más bajo. Bueno, pues yo no sé si se va a apreciar bien toda la fuerza que voy a poner, pero esto lo puedes probar tú mismo sin miedo. Bueno, aprieta, aprieta y es casi indestructible. Es imposible esto porque al apretar la presión se distribuye proporcionalmente por toda la cáscara del huevo y la convierte, la hace más fuerte, la hace casi indestructible. Y de hecho, la forma del huevo tiene, es la forma perfecta, la estructura perfecta para combatir la presión. Pruébalo. Bueno, la número 4. Puedes bloquear las cosquillas. Cierta. Para ello no tienes más que poner una mano encima de la mano de quien te esté haciendo cosquillas. Esto es algo que en ocasiones algún médico te lo comenta. Te dice, le voy a inspeccionar, le voy a poner la mano encima, si usted siente cosquillas, ponga su mano encima de la mía. ¿Por qué pasa esto? Porque la base de las cosquillas es que el cerebro se sorprende con un movimiento inesperado. Es imposible sorprendernos a nosotros mismos. Es imposible hacernos cosquillas. Tú no te puedes hacer cosquillas a ti mismo. Poniendo tu mano encima de la mano de quien te está haciendo cosquillas, el cerebro piensa que es tu propia mano la que está haciendo el movimiento y así evitas las cosquillas. Pruébalo. Y nos quedan las dos últimas o las dos primeras. ¿Cuál es la cierta? La número dos. Después de una conversación con una mujer atractiva, los hombres son menos capaces de desarrollar tareas mentales. Cierto. Os cuento el experimento que yo vi probándolo. A un grupo de hombres les hicieron individualmente la prueba esta mental de que tienes que ir diciendo el color de la cartulina que ves, no de la palabra que lees. Y les daban pues un minuto, dos minutos a cada uno para sacar un resultado. Acertaban tantas. X. Inmediatamente después, a cada individuo, les metían en un cuarto y les entrevistaban tres mujeres hermosas. Una entrevista distendida, preguntándole cosas sobre su vida. En cuanto la entrevista terminaba, a cada hombre les volvían a repetir la prueba mental que habían hecho antes de la entrevista. Y ya estaban familiarizados con ella. En lugar de sacar mejores resultados, todos sacaron peores resultados. ¡Oh no! Yo no sé cómo puedes probar tú esto en ti mismo, pero si haces actividades mentales como sudokus o crucigramas, prueba a ver si eres capaz de hacerlos tan bien o tan rápido con una mujer atractiva cerca de ti o sin su presencia. Caso de que tengáis curiosidad, a las mujeres les hicieron el mismo experimento, siendo entrevistada después de esto por hombres atractivos, y no hubo diferencia. La segunda prueba sacaron resultados tan altos como la primera. O sea que no les afectó el estar en presencia de hombres hermosos el desarrollo de sus tareas mentales. ¿Por qué a los hombres sí? Pues la respuesta es muy sencilla, está en nuestro instinto animal, por nuestros genes. Si tienes una mujer atractiva cerca de ti, el renunciar a prestarla atención significa el incrementar las posibilidades de que un rival se la lleve. Esa es la razón. Y nos queda, nos queda, la afirmación falsa. Es posible abrir una botella de cerveza con un sujetador. ¡Ja! Ya me gustaría a mí, ya, ya. Treinta años intentando esto. Y si le rompo otro sujetador a mi mujer, pues ya me echa de casa. Así que pruébalo tú mismo y si lo consigues, no te olvides de contármelo. Y hasta aquí el juego de hoy. Solo recordarte que este es un juego para todos, así que no lo estropees escribiendo un comentario diciendo... La respuesta es... Si lo escribes así, te lo tendré que borrar. Hacerte la número uno, te tendré que borrar el comentario. Y bueno, si te gusta, házmelo saber y te traigo más episodios de cierto, interesante y útil. Gracias por ver el video.